¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para ustedes. Bueno, como están viendo ustedes, nuevo modo 14 vs 14 en Free Fire. ¿Por qué? Les voy a explicar bien todo, estuve viendo un par de videos, estuve informándome en las redes sociales y todo. Bueno, sobre de este modo se decía que en la actualización, en la última, o sea la que salió última, en la cual se metieron todo lo del mundial, la ruleta y esto. Ahí se decía que iban a sacar dos modos de juego, en la cual era ráfaga y en la cual estaba ahí el modo 14 vs 14, pero no lo metieron a este modo. Y ahora es como que lo están optimizando para que no tenga errores, para que esté todo bien en ese modo. Y no está confirmado, pero está casi confirmado de que ese modo de juego se va a venir en la próxima actualización. En la actualización que se va a venir ahora. También lo que me informe es que esta semana van a estar sacando todas las noticias y ahí van a alargar la actualización. Entonces, la verdad que me gusta mucho esto. Yo como antes que hice un video hace bastante de cosas que deberían meter en el juego, en la cual también ustedes opinaron. Yo dije ahí que me gustaría, ya que las partidas normales son de 50 personas, ahí dije yo que estaría bueno que saquen un modo de juego 25 vs 25. ¿Por qué? Porque 25 vs 25 serían 50, sería, no sería un error, o sea para mí estaba bien. Y ahora este 14 vs 14 está, me encanta la verdad que este modo de juego también se decía que es para que la gente lo motive a jugar el juego. A que la gente venga y juegue Free Fire. Sabemos que muchas personas juegan a este juego, pero si sacan a este modo de juego la verdad me parece que más personas lo van a jugar. Porque es tremendo, o sea el modo 14 vs 14 me parece que va a ser si lo sacan el modo favorito mío. O sea, no sé ustedes, pero comenten. Bueno, no está confirmado, pero está casi confirmado. Lo están optimizando y todo para que cuando lo lancen a este modo esté todo bien. O sea, no tenga errores, bug y todas esas cosas. Así que a esperar nomás. Y bueno, esta semana se vienen todas las noticias, así que en este canal van a tener todas las novedades. O sea, lo que saquen, ahí nomás yo le voy a contar. Si es una noticia que no es tan grande, o sea que no es una arma así, igual yo le voy a traer esa noticia. Porque a mí me gusta que ustedes estén informados de todo sobre el juego. Así que nada, a esperar. Ojalá que salga todo bien y se venga ese modo de juego. No está confirmado, pero casi ya está todo listo para que se venga en la próxima actualización. Bueno, esto quería contarles. ¿Y qué más había que contarles? Ah, que van a sacar todo lo del mundial. Todo esto de cuando entramos, antes de que nos llevan a una isla, antes de empezar la partida. Eso van a sacar, van a sacar el drop que tiene los colores como una pelota y todo eso. Así que porque ya termina el mundial, ¿no? Seguramente se vengan armas y todo. Así que esperemos que se venga con toda esta nueva actualización que va a sacar Free Fire. Bueno, vamos con las menciones del video de hoy que son para... Esas son las menciones del video de hoy. Si quieren que lo mencionen, el próximo video sea mañana porque traigo videos diarios. Tienen que dejar sus comentarios. Comenten de qué les parece este nuevo modo que se está por venir, 14 vs 14. Comenten si les parece bueno, si sería atractivo, ¿no? Comenten todo eso que yo lo estoy leyendo. Bueno, si te gustó este video, deja un buen like. Comparte el video y suscríbete al canal. Activen la campanita para que al instante les notifiquen de que hay un nuevo video. Y ahora que se vienen todas las noticias, tienen que tener la campanita activada. En mis redes sociales se las estoy dejando en la descripción. En la cual ayer en Twitter terminó la encuesta de cómo quieren que se llame el clan de que crearé. Llevo 3.956, digamos que 4.000 de oro. Y a los 5.000 creo el clan ahí nomás. Entonces me parece que hoy ya llego a los 5.000 porque estoy jugando a full para mejorar. Como les dije ayer, el nombre ganador salió Team Alexmania. Estuvo parejo, la verdad que estuvo muy parejito. En una iba ganando otra, después otro. Y después el Team Alexmania y terminó ganando. Así que me gusta el nombre y la verdad que las cuatro opciones que puse me gustaban. Así que se llamará Team Alexmania. Y cuando lo creen les voy a avisar por las redes sociales, por el video correspondiente y todo. Para que todos ustedes se unan. Bueno, nada más que decir. Se vienen todas las noticias. Estén atentos y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!